Bueno, estamos con Pablo Abate del INTA y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha hecho análisis en A Todo Trigo sobre la calidad del cereal, teniendo en cuenta los distintos ambientes, los distintos cultivares que se pueden utilizar. Bueno, entonces, un poco la pregunta central es, ¿qué factores hay que tener en cuenta en función de la búsqueda de calidad en trigo? Bueno, lo que estuvimos revisando es que lo primero que hay que tener en claro es qué parámetro de la calidad queremos mejorar en un cultivo dado o en una zona dada. Y de acuerdo a eso tenemos que elegir el recurso adecuado. Básicamente lo que yo estoy exponiendo son datos que lo que demuestran es que lo que hace a variaciones de proteína son básicamente situaciones ambientales, entonces ahí el enfoque hay que ponerlo sobre el manejo. Pero parámetros como el W, que tienen un impacto industrial muy importante, ahí hay que elegir mejor el cultivar. El caso de gluten es intermedio entre los dos. Dentro de las herramientas que nos pueden ayudar para elegir un cultivar están los grupos de calidad, pero también hemos visto al analizar los datos que hay algunas incongruencias entre los grupos de calidad para los distintos cultivars. Entonces un productor que tiene que elegir qué sembrar tiene que asegurarse de que lo que está eligiendo es un cultivar que representa una mejora de calidad en lo que está tratando de mejorar y no simplemente elegir un cultivar que dentro de un promedio puede andar bien, pero cuando tiene que usarlo concretamente puede ser que no sea lo que está buscando. Hay que tener muy en cuenta los contratos que uno está tratando de lograr porque los distintos fines del uso de ese trigo pueden determinar que se apueste desde el principio del cultivo a una cosa o a otra. Sí, sobre todo si lo que se están buscando son para mejorar los parámetros albiográficos como el W, eso hay que decirlo desde la siembra porque es muy difícil corregirlo después. También hay que tener en cuenta el destino porque eso impacta sobre el rendimiento económico de una puesta u otra en el cultivar, ¿no? Por el costo de los fletes. Sí, con el sistema de comercialización que tenemos hoy en día, cuanto menor es la producción de trigo, más es el porcentaje que se destina al mercado interno y particularmente a la molienda. Entonces cuando menos es el interés general en sembrar trigo, hay que prestarle más atención a la calidad porque seguramente va a haber que comercializarlo en un molino y los molinos son más exigentes que lo que puede ser un exportador. Un exportador puede exportar un trigo forrajero, un molino no le interesa un trigo forrajero. Bueno, gracias Pablo.